Bienvenidos a mi canal una vez más, muchas gracias por acompañarme y estar conmigo un video más. En esta ocasión vengo con este video que es una colaboración con las chicas del grupo en Facebook Makeup Divas and Beauty Lovers y esta colaboración es en apoyo a estas chicas que día a día luchan contra el cáncer de seno. Queremos hacerles saber que cuentan con nuestro apoyo, que somos solidarias con su lucha chicas. Y esta colaboración se trata sobre hacer un maquillaje en tonos rosados y blancos. Yo quise hacer este monocromático, prácticamente sí monocromático en tonos rosados. Yo soy fanática de estos looks así dramáticos como ustedes saben y los monocromáticos son como que un boom para mí. Y nada chicas, quiero decirles que en la cajita de información están los canales de las otras chicas que participan en este colaborativo para que así puedan pasar por sus canales y darle su apoyo. Y nada chicas, si les gusta este look inspirado en esta lucha, pues sígueme en el siguiente video para que aprendas como lo hice. Voy a comenzar, voy a hidratar mi piel con esta mezcla que es agua de rosas con glicerina y de verdad me está viniendo muy bien a la piel. Y luego voy a estar aplicando lo que es mi primer, que este es el Stay Matte de Rimmel London. Y todo esto lo voy a estar difuminando con mis manos. Una vez esté bien aplicado, voy a aplicar el corrector en estas manchitas que tengo por aquí en algunas áreas de mi cara. Y lo voy a estar difuminando con mis dedos. Para fijarlo un poquito a la piel y luego voy a estar mezclando mis dos bases que son la Fit Me Matte & Poreless de Maybelline y la de City Color, que es dos en uno. Y humedezco la brocha con la misma agüita que humecte mi piel y con eso difumino esto. Voy a estar utilizando los correctores de Fit Me de Maybelline también. Estoy utilizando el 20, que es un color bastante claro para iluminar y cubrir mi ojera. Y el 30, que es un poquito más oscuro, que lo voy a estar utilizando para contornear mi rostro, nariz, la mandíbula. Y con esta esponjita humedecida con la misma mezcla de agua de rosa, pues voy a estar difuminando lo que son estos correctores. A toquecitos, como siempre les digo, para no barrer el producto, sino hacer lo que impregne bien en la piel. Y después de haber difuminado el corrector claro, voy a difuminar entonces los oscuros. De la misma manera, a toquecitos, y si podemos, pues lo vamos a bajar un poquitito, pero... Simple y sencillamente es como para juntar lo que son los correctores y lograr que... Que se vean bien difuminados, que un color sale del otro, que no se vean muy marcados. Voy a estar utilizando este polvo de alta definición de ELF, y con él voy a practicar un poquito lo que es la técnica de baking, porque no soy muy experta en esto, y solamente voy a estar aplicándolo en donde está el corrector claro, a golpecitos con la esponjita. Donde apliqué el corrector oscuro, voy a estar sellándolo con el polvo... de Jordana, el polvo compacto de Jordana, y con esta brocha. Y ahora voy a estar aplicando tape en el canto externo del ojo. Y entonces voy a estar haciendo lo que son mis cejas con el Fabu Brow de Jordana, siguiendo el crecimiento de mis cejas. Y voy a estar haciendo lo mismo en ambas cejas, para darle más o menos la misma forma. Con este Brow Power Duo de Jordana, voy a estar sellando lo que fue el delineador. Una vez termine las cejas, entonces voy a aplicar este corrector. Este es el tono neutral de estos conjectores en crema de Eibon. Y lo estoy difuminando con la ayuda de mis dedos. Voy a comenzar entonces aplicando este rosa bastante subidito en el área de la cuenca. Ya saben que cuando aplico tape, casi siempre les digo que vamos a ir jalando la sombra desde el tape hacia adentro. Y difuminándola bastante bien. Ahora voy a estar aplicando este rosa más claro en el área del pálpado móvil a toquecitos con esta brocha de aplicar color. Para que se impregne bien en el ojo. Voy a estar aplicando este cremita, que no sé por qué no lo grabé. Pero voy a estar aplicando este cremita en lo que es el hueso de mi ceja para iluminarlo. Y difumino. Voy a delinear con mi delineador en crema de E.L.F. Y voy a estar haciendo un delineado bastante alargadito. A partir del área del lagrimal hacia afuera. Y después entonces desde arriba del tape hacia adentro. Conectándolo con el otro delineador que ya se había aplicado. Esto requiere un poquito de paciencia para que quede bastante bien. Voy a estar aplicando esta pega de sal. Que es para brillo. Lo estoy aplicando con mi dedo. Y con la ayuda de mi mismo dedo. Voy a estar aplicando estos brillos económicos que compré por ebay. También a toquecitos. Estos brillitos los estoy aplicando con el dedo para no concentrarlos mucho. Sino que quede bastante esparcido por lo que es toda la sombra rosa. Voy a estar limpiando entonces el exceso de polvo que apliqué. Y voy a estar aplicando estas pestañas de L.A. Girl. Que son bastante dramáticas. Y de verdad que me encantaron con este maquillaje. Porque creo que ameritaban unas pestañas bastante dramáticas. Y les confieso que no soy muy diestra en esto. Así que téngame en paciencia. Porque de verdad son muy pocas las veces que las he utilizado. Y todavía estoy crudita. Voy a estar delineando mi línea de agua con este Color Icon de Wet n' Wild. Este es el tono Black Black. Y luego voy a estar aplicando este Rosita Subidito. Que este fue el que usé en el área de la cuenca. Y difuminándolo con lo que es el delineador que apliqué. Y luego voy a estar aplicándole un poquito de pega y el glitter también. Quise darle este toquecito de rosa bien brillosito. Para hacerlo como si fuera un look para de noche. Voy a estar aplicando máscara para unir mis pestañas naturales a las postizas. Esta es la Max Volume Plus de Wet n' Wild. Y voy a estar dando varias capitas también en las pestañas inferiores. Voy a estar utilizando este Blush de Jordana. Que es el Tender Tea Rose. Y lo estoy aplicando con esta brochita. Y de verdad me encanta este Blush. No es un color muy subido. Y es fácil de difuminar y me encanta. Voy a estar iluminando con este iluminador de Wet n' Wild Fergie. Que este es el Rose Champagne Glow. Y lo estoy aplicando con esta brocha de abanico. Sobre el área del blush. En la nariz. En el arco de cupido. Y en la frente. Este iluminador me encanta. Queda bastante naturalito. Voy a estar delineando con este delineador económico que compré por Ebay. Y voy a estar delineando siguiendo la forma natural de mis labios. Este delineador es un poquito más oscuro que el labial que voy a estar utilizando. Pero realmente no se va a notar cuando terminemos. Porque inmediatamente termine de delinear bien los labios. Voy entonces con esta brocha para labios a difuminar un poquito ese delineado. Y a jalar un poquito el color como hacia adentro del labio. Como si estuviéramos rellenando el labio. Y luego voy a estar utilizando este labial de Avon. Que este es el Pin Renewal. Y de verdad este labial es bien, bien, bien cremoso. Y me encanta de verdad la textura. Me encanta como queda. Y para que dure pues entonces fue que rellené con el delineador. Y listo chicas. Este es el maquillaje. El resultado final de este maquillaje. En tonos rosita. Espero que este look haya sido de su agrado. Si les gustó regálame en sus pulgarcitos. Si llegaste a este canal por casualidad. No olvides suscribirte para que sigas viendo el contenido que tengo más adelante. Y sígueme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Makeup Valle Solindia. Te puedes unir a mi grupo en Facebook. Adistas al maquillaje. Y no olvides que subo videos todos los martes, jueves y sábados.